Le 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 El día rico en la Marty Luther 33, los fogones están que arden, se tapalea la olla express. Una mezcla de sabores que te harán enloquecer, es el sabor de la anota expresa en forma de canción. Oye, imagina que se te cumple otro sueño hasta que el gallo cacarea y canta, se levanta, todas las flores cuando escuchan esta dulce melodía. Ay, mira prima, aflojando corbatas que me oprimen cada día, sueña, ríe, salta, goza y baila. Marmitaco te siente, Marmitaco te canta. Es el nuevo sabor con aroma rebelión. Arravesando fronteras que los pueblos se paran. El calor de la lucha Marmitaco le va a rirar. Marmitaco te siente, Marmitaco te canta. ¡Vamos caminando mami! Vamos caminando Marmitaco está gozando. Y aunque no apaguen el fuego seguiremos bailando. Vamos caminando lelelé. Y aunque no corten las alas seguiremos cantando. Lelelelelele... Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele